Una vez más la madrugada de este viernes, Zapopan retomó la ola de violencia que durante esta semana ha pegado duro en este municipio. Durante las primeras horas de hoy, un doble homicidio tuvo lugar en calles de la Colonia Balcones de la Cantera. La doble ejecución se concretó con tan solo cinco minutos de diferencia y a solo unas cuadras una de la otra. El primer crimen tuvo lugar sobre la avenida Las Torres al cruce con la calle Cantera Blanca de la Colonia en mención. Ahí un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue ejecutado de por lo menos tres impactos de arma de fuego, uno de ellos a la altura de la cabeza. Este primer asesinato ocurrió al interior del domicilio de la víctima y según versiones de testigos, este hombre habría salido a la puerta de su casa para fumar un cigarro, momento que aprovecharon sus victimarios para introducirlo a su vivienda y ejecutarlo a tiros. Sobre la escena quedaron regados algunos indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación que se abrió por parte de elementos de la Fiscalía Estatal por este nuevo crimen. Prácticamente de manera simultánea, a solo unas cuadras de donde ocurrió esta primera ejecución, otro hombre fue asesinado con el mejor conocido como tiro de gracia. Este hecho tuvo lugar sobre las calles Nardo y del Pensamiento, lugar donde quedó tendido en plena vía pública el cadáver de otro hombre de aproximadamente 40 años de edad. Este presentaba un impacto de bala en la cabeza y su muerte fue corroborada por personal de los servicios médicos municipales de Zapopan. De acuerdo a información extraoficial, ambas ejecuciones estarían ligadas entre sí, pues en el sitio trascendió que los indicios encontrados en ambas escenas criminales eran similares. Con estos dos homicidios en tan solo 24 horas, Zapopan ha sido sede de un total de seis asesinatos, reportó para Guardia Nocturna Aaron Maciel.